Bueno, ya pasaron 15 minutos de las 2 de la tarde y como pueden apreciar en este momento largas colas de auto intentando pasar por el puente Ferro Carretero porque estaba previsto que se abra a partir de las 14. Bueno, quienes han salido de trabajar interpretaban que ya iba a estar abierto pero sigue con algunos minutos de retraso. Así que si tenés que venir a Patagones o ir a Viedma te recomendamos que en vez de hacer esta cola te vengas directamente por el puente Basilio Villarino que está habilitado al tránsito vehicular. Repito, han pasado cuarto de hora después de las 2 de la tarde y todavía no fue habilitado el puente, cosa que ocurrirá seguramente en pocos minutos más. Gracias. 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 Gracias.